Yo quedé en shock Porque se habían dicho mucho los rumores Que Edge va a aparecer Que Edge, Edge, Edge Y por fin Tony Khan Hizo una obra maestra en el evento central Y no he dicho cualquier loquito Tú tienes a Edge ahora en tu show ¿Tú me entiendes? Oye, pero ¿Qué loco Se lucha, se tiró Christian? Uff Esa lucha papá quedó Ay, 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 ay Yo cuando vi que tiró a Arvin Contra los escalones metálicos Yo y él lo mató Uff Eso fue una Cuando tiraron a Arvin Contra la escalera metálica Dije yo Pero lo tiró tres veces Tres veces Ese evento central Yo lo califico Un 10 de 10 Creo que la mejor Una de las mejores luchas del año 2023 Sin lugar a duda Christian Cage Sí Está haciendo Un tremendo Tremendo trabajo Con EW Y esto me recuerda Ricardo Sané Invítalo, invítalo Si está ahí Sí está en el chat Y ahí está en el chat Ricardo Oye El trabajo de Christian Me recuerda El año 2011 Contra Randy Orton 2012 Por eso Cuando se enfrentó a Randy Orton A ese nivel está Christian Un Christian como Más enfocado que nunca Un Christian Con Que dio un tremendo Combatazo Y sin lugar a duda La piel Hasta me pone de gallina Hablándolo Porque El combate Que yo acabo de presenciar En un show De EW Está muy bueno Demasiado bueno Dios Es Ricardo Ahora mismo no puedo No puedo unirme Porque estoy cenando Ok Ricardo Tranquilo papá Métete ahí en el chat Ahí también También invité a Alex A ver si Alex se une Oye Christian y Darling Pusieron fue No Eso no fue una lucha Eso fue Un combatazo Ellos se dieron duro Yo pensaba que el combate Había terminado por conteo Pero tú no te diste cuenta Yo pensaba que el combate Había terminado por conteo Pero ellos siguieron peleando Y No 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 Sino que es que era Una lucha De dos de tres callas Ah Si 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 es verdad Es verdad Eso era Darby ganó la primera Darby ganó la primera Christian ganó la segunda Y Christian ganó la última Ah Entonces Este caballo Y yo digo Que el carajo Hace Christian Rompiendo el ring Quitándole la Esa 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 Es como una alfombra Protectora Que tiene el ring Una esponja Que cubre la madera Es como Con una cama así Ajá Él le quitó Esa Esa esponja De protectora del ring Y lo dejó el ring Con pura madera Sin protección Y ellos estaban peleando Arriba de la madera Dios mío Si era la Si era una lucha Así A dos de tres callas Yo Pero eso Eso tiene que doler Créeme Darlin Alvin Va a estar dolorido Esta noche Pero Esos escalones Metálicos Ella lo mató Matado 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 Van a tener que matar Para el hospital A Darlin Alvin Porque Es que tipo Le dio Eso se vio incómodo Tuviste la caída De Darlin Alvin En esta escalera Metálica Se vio muy incómodo Se vio como que cayó Madre Y yo vi como que Él como que Como que dieron Un tremendo boche Te diste cuenta del boche Como que Él lo intentó Tirarlo la primera vez A la calera Metálica Pero no Cayó en el piso La primera vez Y después Cristiano lo intentó Una segunda vez Y fue que Conectó Yo Que maldito Main Event Le dio Durísimo A Darlin Papá El tipo Va a estar dolorido Yo creo que Le van a tener Que dar un tiempo Libre A Darlin Alvin Hay que ser sincero Un tiempo libre Para que Se recupere De la dolor De lo que le hizo Cristiano Oye pero Es un buen Ese Coso con Edge Es un buen Un buen cambio Para Adobe Ojalá para bien Ojalá para bien Ojalá para bien Ya que no tienen A CM Punk Creo que La suma de Edge Le conviene Bastante a ellos Tu sabes Si Porque eso le trae Como el star power Le va a traer Más Super estrellas Que son más Reconocidas No y Y le va a cambiar Un poco El La moral Al backstage Claro Mi pana Es que el backstage Necesita gente Que Tu sabes Que tenga Involucrado Gente que quiera Trabajar Gente con buena Actitud Tu me entiendes Y eso es algo Que Edge Tiene Edge Va a traer Lo mejor De el Yo conozco a Edge Lo conozco Por los videos Que he visto De el Y todas Las entrevistas El tipo Tiene un buen Corazón El tipo Tiene un buen Corazón Salud para mi amigo Tequila Que esta en el chat Dice 20 de 10 Mega Mega God Diatre Bro Es que papá Digamos Por ejemplo La gente estaba diciendo Si Edge Va a aparecer Si Edge Había planes De que Edge Apareciera esta noche Pero que en verdad Sucediera Son dos cosas Diferentes Juan Gamero Tu me entiendes Si Y que Edge Saliera Y que Tony Khan Logro Agarrar ese Contrato Con Edge Si si Los Monday Night Wars Comienzan otra vez Yo no creo Yo no creo Que se atrevan a hacer eso Pero Pero Que bien Que bien Me encantó Me encantó Que hermoso Que hermoso Ver a Edge De vuelta Creo que Y los fans La reacción De los fanáticos En esa arena Es auténtica Auténtica Muy auténtica La reacción De locos Esos fanáticos Estaban brincando Cuando escucharon Esa música Si dale Llegó Un compañero Daniel Ok Ok Dímelo Daniel Si Y tú Y tú te das cuenta Que cuando Pusieron ese video De Cuando Ellos empezaron Cuando Ellos no mostraron A Edge De una vez Ellos mostraron Como un video Y como un video Así Medio Tú sabes Como Un poquito Extraño Y Fun Cuando sonó Esa música Oye Cuando Yo quería brincar En mi casa Yo quería brincar Sáqueme de aquí Daniel ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? Yo Para mí Cuando Yo solamente Veí el main event Y la verdad Para el primero Hablando de la lucha De Christian Y Darby Estuvo buena Estuvo Estuvo decente Digo No Estuvo buena Esa parte En la que Rasgaron la lona Para que se vea La madera Estuvo increíble Y cuando Intentaron sacar A Darby Con la Con la camilla Y después Christian Christian Se lanzó Fue épico Y que Ya en las partes Finales Simplemente Yo no podía creer Que Edge Iba a hacer Su debut En AEW Fue Increíble Y un momento Épico Súper épico Sí Estoy contigo Estoy contigo Hermano Gracias por esa Momento Inolvidable Creo que Marcaron Está marcando Historia Tónica En esta noche De verdad Sí Y si no me equivoco Van a tener ahora Ellos El El post ¿Cómo que llaman Juan Camilo Estos que hacen ellos El media Scroom Ajá El media Scroom Van a hacer ellos Van a tener una conferencia Con toda la media Los periodistas Y la pregunta Que le hacen a ellos Déjame yo ver Déjame yo ver ¿Sabes yo cómo estaba? ¿Sabes yo cómo estaba? Cuando entró Este Este pendejo De Nick Wayne Yo estaba Hey Dale 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 a Darby Dale a Darby Dale 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 Con el título Y le pegó Con el título Yo Y Y no le llamaron Edge Le llamaron Adam Copeland Adam Sí Con el nombre El nombre real de Edge Y Ay Sí Incluso Incluso durante la pelea Cuando estaba peleando Christian y Darby Estaban diciendo El nombre de El nombre de Edge O creo que era de la música Pero estaban diciendo Que Edge aparezca Ah Había señales Juego así Ah So Adam Copeland Debutó Hoy Debutó hoy Sí dale Juanca Yo lo único que voy a decir Es que Yo lo leí Apretar el motor Ok Uff A ella no le iba a importar tanto Esto ¿Tú crees? No Pero Tienen que apretar el motor Es que Oye Desde que yo me enteré Que WWE No aseguró el contrato De Edge Que yo estaba leyendo Los Tú sabes Los rumores Dije yo Bueno Ya sabemos Para donde va Edge Desde que yo escuché eso Desde que no pudieron llegar A un acuerdo No y además Y además Cuando anunciaron Que este era el main event Se puso Evidentemente Ajá Cuando pusieron a Kristen de main event Verdad Porque Tenía que Tenía que ver algo Aquí ¿No? Como Debajo de la manga Pero de tal manera Fue De tal manera Fue Fue Épico Exactamente Yo Sí Miren Yo para mí Yo pensé que Solamente pusieron De main event Esta lucha Porque es en su ciudad De Darby Es en la ciudad Natal de Darby Yo pensé que Lo iban a coronar Como campeón O de Tiente Yo pensé que Iba a hacer eso Pero Tampoco me esperaba Que Edge Viniera A AEW Aunque Había señales Obvio Había señales Pero Yo no me lo esperaba La verdad Y Y me alegra mucho Que estén Aquí en AEW A tener Yo pienso Que le van a dar Más oportunidades Y tal vez Quien sabe Tal vez Puede ser Tacting Con Christian Así Un último Antes de que se retire Yo la verdad Quisiera verlo Como campeón En parejas Con Christian Para mí Fueron buena pareja En los años anteriores Pero Yo quisiera verle Así como campeón Pero Tal vez Él No No querrá O solamente Querrá impulsar Al talento joven Pero Ya veremos En qué pasa En AEW Con él Sabes Con quién Tengo dos Luchadores Con los que quiero Que se enfrente En AEW Kenny Omega Y Will Osplay Y Will Osplay Él va a tratar De unir a Christian Y a Edge Como tag team Una última vez Te lo apuesto Te lo apuesto One more match One more match Para revivir Para revivir Para revivir Esa nostalgia De ese tag team De que ellos eran antes Y es justo Es más que justo Es más que justo Tú no me digas tú Que vas a traer A Edge Y vas a tener A Christian También en tu propia Marca O en tu compañía Y no vas a hacer Algo con ellos Juntos Eso sería Como que Como que Y eso es bueno También para Collision Exacto Va a poner Exacto Juanca Si ponen a Edge En Collision Va a agarrar Más 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 empuje Collision Si Y más ojos Oye Christian y Edge Contra FDR Uff 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 Aunque No sé Si se imaginan Ustedes Que Si con los Juntbox Aunque No sé Quién sabe Nomás por ahí Quién sabe Nomás por ahí Yo estoy diciendo Tal vez Christian y Edge Podían ir Por los Los campeonatos Que están agarrando MGF Y Adam Coll Nomás por ahí O No creo Pero Nomás por ahí Puede ser Y O sea Si Si No estuviera Esta historia En JF Y Y está con Jay White Y estos que atacaron A Jay White Estos enmascarados Te lo compraría Te lo compraría Pero En este momento No Mmm Sin lugar a duda Una noche Increíble Muchachos Muchachos Una noche Increíble Para el Wrestling Creo que Wrestling Ganó Hoy si Ganó Wrestling De verdad Si Esta semana Entera Ganó Creo que fue Si Si Un fin de semana Fue bueno Para el Wrestling La verdad Exacto Fin de semana Bueno NXT Estuvo bueno Este evento Estuvo bueno 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 ya que ustedes Vieron las demás Luchas Del evento Que Como Como estuvo Las demás luchas Aparte del Main event A mi me gustó La que yo vi La que yo Logre ver Fueron las La de Christian Kenny Omega Y Kota Ibushi Versus The Don Callis Family Esa me gustó Bastante Chris Jericho Perdió 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 Ese combate El grupo De Chris Jericho Pero me gustó Bastante Ese combate Tu lo viste O no lograste Ver El show Tu lo viste Completo A mi Una de las Que me gustó F.T.R.E. Y O.C. Open Dice aquí En los comentarios Ellos Literalmente Yo estaba Diciendo Que Aaron Copland Le pidió La bebida Secreta De John Cena Para hacerse Invisible Como John Cena Se hizo Invisible En el Monday Night Row Hace dos semanas Con The Miz A mi La que no me gustó Mucho Fue la de Chris Stanlander Y Julia Hart Por el título De TBS De mujeres Ok Esa no la vi ¿Por qué no te gustó? Estaba media floja No Estuvo A mi me pareció Muy lenta Hubo un Botch De Julia Hart No sé Y NJF NJF Es un grande O sea Luchando solo Contra Contra estos Contra The Ritus Algo así NJF NJF un duro Y defendiendo Y defendiendo Solo los títulos NJF es una bestia Papá Un tremendo Luchador Tremendo luchador Y la otra La otra Y otra Que me gustó Fue la de Brian Danielson Contra Zack Cero Junior Ah esa si la vi yo Me encantó Me encantó ¿Y qué tal Esa lucha? Pura lucha A ras de lona Papá Como me encanta Como me encanta Bien técnico Bien técnico ¿Verdad? Sí Bien técnico Esa lucha Que tú no ves Tú no ves mucho Lucha técnica Hoy en día Usualmente son más Sabes Más con historia Y todo el rollo El maestro De la lucha técnica Es Brian Danielson Daniel Bryan Por ahí se le acerca Un poquito Por ahí Césaro Este Claudio Castagnoli Ahí un poquito Yo justo te iba a decir Yo justo te iba a contradecir Que iba a ser Claudio Castagnoli Pero bueno No sé qué iba a ser Yo AW Ay la Ay también me gustó También me gustó La de Eddie Kingston Contra Contra ¿Quién juega? Esa fue contra A ver Eddie Kingston Yo la Esa fue No fue No fue Los Young Contra Shibata Contra Shibata Ok Shibata Ok 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 También estuvo buena Y la de los Young Bucks También me gustó Bastante Eso ya estuve viendo Al inicio Al inicio De hecho Los Young Bucks Contra Versus The Guns Versus Orange Cassidy Y Hook Versus The Lucha Brothers Al final Por supuesto Los Bucks ganaron Contra Willard Jutta Contra Este Todo así Esa fue Contra Ricky Stars Ricky Stars Sí Ricky Stars Y por supuesto Ricky Stars ganó Orange Cassidy Orange Cassidy Ah sí Orange Cassidy Orange Cassidy Luchó Sí luchó Luchó en una Fatal 4 Way Para buscar los retadores De Los títulos de pareja Hizo pareja con Si no me equivoco ¿Con quién fue? Con Fue con Con Hook Con Hook Ajá Hook Exactamente Hook Yep Orange Cassidy Y Hook Y ganaron los Jumbucks Y ganaron los Jumbucks Ese combate Lo único malo Que los shows De EW Son largos Man Fuf Tú me entiendes Quien conoce Quien conoce A Fasley Quien conoce A Fasley Sí Es Ricardo Que invite Dime Ricardo Juan Camilo Que invite A Ricardo Dice aquí En el chat Dice aquí En los comentarios Salud Para la gente En el chat Damele aquí Para ese comentario Dice aquí Jimmy Uso Es oficialmente Miembro de Bloodline Johnny ¿Qué te pasa yo? Yo llego a Ricardo Yo llego Ricardo ¿Cómo encontraste Ese paper Esta noche? Si lo viste al final O el final Si viste al final O como No sé No sé cómo No veo Aido Aido Oh De verdad Que tú no lo ves No lo ves Aido Oh Ricardo Ricardo Ok No te entiendo No te entiendo ¿Tus preferencias? ¿Preferencias Se respetan? No Y aparte De que estaba Haciendo tareas O así Me tienen como Escabo No No te entiendo Yo también estaba Haciendo tareas Y tenía ahí El streaming Viéndolo Con las dos pantallas Y prendido Yo no pedí a perder Mi regreso De él No podía No se podía De él Sí Dímelo Pero qué cosas Pero qué cosas son esas Estamos aquí hablando De EW Hablando del tremendo final Que nos dejó a todos Sin aires Y viendo Y viendo como Tony Khan Ha mejorado la calidad ¿No? De los shows Creo que esto Esto va a crear Un más curiosidad Para que la gente Comience a ver más EW Juan Camelo Pues a mí la verdad Me atrajo Esto de Edge Y tal vez voy a ver Más seguido EW Me va a interesar Yo llevo Yo llevo Semanas sin Dynamite Por la uni Y este miércoles Me vuelvo a ver Dynamite Yes 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 Y si me mandan Y si me mandan Me veo Rampage Te van a decir Adam Copland Returns to Rampage No, no, pero sí O sea Yo lo digo Es porque No, dale, dale, dale Sí, dale Bueno Yo decía Que al menos Se hace interesar Ver un poco más EW Aunque bueno Van a decir Los demás Que solamente Contratan Ex de WWE Para que EW Tenga más rating Y todas esas vainas Pero Hay algunos Yo pienso que hay Algunos luchadores Que estaban en WWE Que no tuvieron Tantas oportunidades O es que no lo supieron Manejar bien Y a veces En sus últimos runes Como por ejemplo Lo hizo Bueno, como Edge Por ejemplo Que para mí Fue muy desperdiciado Sé que él decía Que no querían Que se den títulos Es lo decía Expresamente Pero aunque Al menos Hubieran insistido Un poco Yo que sé Al menos Hubieran tenido Para Edge No sé Mínimo El campeonato De Estados Unidos O el intercontinental Tal vez Pero sinceramente No sabían Qué hacer con él Y por eso Él se fue Y aquí En AEW Puede tener Más oportunidades Me agrada Que esté aquí La verdad Me agrada Estoy contigo Así es Así es Estoy contigo ahí Totalmente Más oportunidades Más variedades De cosas No va a poder hacer No hay más Y Y Oponentes nuevos Ajá Tú me entiendes Diferentes cosas Creo que Tony Bueno AEW Tiene un sistema Muy diferente Al de WWE ¿Sabes? En términos de Bookings Te prepara combates Y Tienen que entender Tony Khan No mira la lucha libre Como la ve Vince McMahon O Triple H Él tiene otra Otra perspectiva De negocios Y Y creo que eso Es lo que ha ayudado A muchos luchadores Darle la oportunidad A AEW Porque AEW Tienen otra visión En la palabra En términos de lucha libre Y Creo que Eso es lo que Ha logrado Hacer AEW Diferente A WWE ¿No? La manera que ellos Se manejan ¿No? Con los combates El estilo de lucha libre De AEW Claramente es muy diferente Al de WWE La violencia O la rapidez De los combates O el estilo De como ellos luchan Yo claramente Desde que yo comencé A ver AEW Yo vi Como todo cambió En términos de combate El estilo de combate Pero obviamente También le meten Entretenimiento también Claro Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y creo que Todo está girando Al camino Al camino correcto Para Tony Khan Ahora mismo Porque La firma de Edge Va a traer Muchos Nuevos Seguidores Que eran solamente Seguramente Solamente le gustaba WWE Pero ahora como tienen A Edge Van a seguir Todos esos fans De Edge Van a brincar A ver lo que va a pasar Con Edge ¿Qué hace Edge aquí? Oh Edge está aquí En AEW ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo allá? ¿Dónde está? Va a crear esa curiosidad Entre los fans Lo mismo que pasó Con CM Punk Cuando debutó Cuando debutó En AEW Bueno señores Yo te diría algo ¿Qué dime? Supuestamente Bueno Desde la partida De CM Punk De eso que pasó En 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 Yo 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 diría Por eso Es que está metiendo a Edge Es una estrella Digo Es una super estrella Que sí Que sí Que sí Importa No diría Que sí Importa Diría Que sí Atrae público Y que es Interesa Pues ver Yo al menos A mí sí me interesa Y si lo ponen En Coalition Tal vez Puedan Hacer más crecer Tal vez Y como le estaba diciendo Yo a ellos Eso es Le sube la moral Al backstage Y mira Salen de un problema Salen de un problema Llamado CM Punk A uno de Edge Exacto La moral del backstage Y estaba viendo yo La página aquí De AEW De Twitter Ya comenzaron a vender Camisetas de Edge Llamada The Rated Art Era La era De la Rated Art Básicamente Categoría R Oh sí Dice Aaron Copland Abajo Sí, sí, sí Wow Igual siempre Me voy a decir Edge Exactamente Yo también Lo de Aaron Copland También no me convence Ese Edge Todavía A mí no es mi cabeza Para mí siempre Fue Edge Y siempre Va a ser Edge No importa Que le pongan Exacto Aunque Bueno También hay De La página De Super Chismes No fue que Estaban diciendo Pues generalmente Es así Super Chismes Super Chismes Sí, yo sé Super Humo Super Humo Le llaman Humus Humus Bueno Hay de Super Chismes Que estaban diciendo Había Había una entrevista Con Shawn Michaels Que a él le gustaría Que CM Punk Esté en NXT Yo también la escuché Yo también la escuché Yo también la leí Yo también Escuché eso Sí, papá John Michaels Quiere a CM Punk En NXT Que no estaría mal Dice HBK Cienpun dijo Cienpun dijo Me quedan dos meses Y en dos meses Que es Survivor Series Oye En términos de competencia Y para hacer que los fanáticos Sigan felices Yo propongo la idea De que traigan a CM Punk De vuelta En Survivor Series Salud para amigo Johnny En el chat ¿Te imaginas que pase esto Cuando Roman Reigns Regresa y diga Estamos hablando De AEW Johnny Te hablamos de Roman Reigns Mañana Dice Enigma en el chat Salud para Juan Camilo Dice Enigma en el chat Saludos Saludos a mi parcerito Día sábado